Acaba de salir esta bomba. Se confirmó en el Monumental. Colo Colo lo anunció esta tarde. Viene un refuerzo de peso. La hinchada está enloquecida con esta noticia de último momento. Aníbal Moss actuó sigilosamente y el cacique está a punto de cerrar con un gran refuerzo. Pero antes, si eres nuevo en este canal, aprovecha y suscríbete ahora mismo para no perderte las últimas noticias del Colo Colo. También deja tu like para que YouTube te siga mostrando todas las novedades del club. Sin más preámbulos, vamos a lo que importa. El mercado de fichajes ya empezó a mover los bastidores del eterno campeón. Después de una temporada histórica en 2024, con el doblete del Campeonato Nacional y la Supercopa, Colo Colo ya tiene la vista puesta en 2025. Los desafíos serán aún mayores, especialmente con la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero no todo es color de rosas. La salida del defensor Emiliano Amor, quien dejó una huella con seis títulos desde 2021, abre un vacío difícil de llenar en el corazón de la defensa Alba. Ahora la gran pregunta es, ¿quién será el nuevo líder de la saga Colo Colina? Entre los nombres que suenan aparece Nicolás Díaz, actualmente en Tijuana, México. ¿Es él la respuesta a las expectativas de la hinchada? Díaz fue una promesa que llamó la atención de Colo Colo en 2020, cuando estuvo cerca de llegar al Monumental, pero la negociación fracasó. Desde entonces, su carrera ha sido irregular. En 2024, solo jugó 11 partidos con Tijuana, acumulando 841 minutos en cancha, sin goles ni asistencias. Son estadísticas que generan dudas, especialmente considerando los altos estándares del cacique. Con competencias nacionales e internacionales a la vuelta de la esquina, la dirigencia de blanco y negro sabe que elegir los refuerzos será clave. En particular, la Copa Libertadores trae la ambición de al menos igualar la campaña de 2024, cuando Colo Colo llegó a cuartos de final y complicó al poderoso River Plate. Pero para lograrlo, no bastan promesas, se necesita un equipo que combine talento, experiencia y espíritu de lucha. Y eso no es todo. En el campeonato nacional, la misión es defender el título y buscar el bicampeonato, mientras que la Copa Chile aparece como una deuda pendiente, tras la eliminación en la final regional ante Magallanes esta temporada. Además, ganar la Supercopa 2025 posicionará a Colo Colo como el máximo campeón de esa competición. Es decir, el escenario está lleno de presión, pero también de oportunidades para consolidar aún más el legado del club. Como hinchas, no podemos evitar preguntarnos, ¿es Nicolás Díaz realmente el jugador indicado para vestir la camiseta Alba? ¿Tiene el perfil de liderazgo y regularidad que necesitamos en la defensa? ¿O será que blanco y negro está apostando solo por opciones accesibles, sin evaluar el impacto real en el equipo? Ahora es tu turno, Colo Colino. ¿Qué opinas de este posible fichaje? ¿Es Díaz el refuerzo que necesitamos o la dirigencia debería buscar un hombre de mayor peso? Deja tu comentario aquí y únete al debate. Al final, Colo Colo está hecho por su gente, y tu voz es clave para mantener al eterno campeón en la cima.